Los árboles cuadrados son un conjunto arbóreo ubicado en el Valle Anton, Panamá. Se ubican específicamente en el macizo montañoso del Cerro Gaital, el cual a su vez está sobre un volcán semiactivo profundo. Lo curioso y único de los árboles del Valle Anton, como indica su nombre, es su particular forma de tronco cuadrado. Los árboles pertenecen a una especie conocida como guayabillo, que se da en toda América Central y Suramérica, pero con tronco redondo. El cuadrado del tronco de los árboles del Valle Anton han sido estudiados por científicos locales y extranjeros que han tomado retoños y los han sembrado en otros lugares sin conseguir que crezcan con el particular tronco cuadrado. Sin embargo, en Valle Anton, los mismos árboles crecen en una inusual forma, con bordes angulosos y rectos que les confieren una apariencia cuadrada o rectangular. Incluso al seccionar uno de los árboles, los anillos interiores presentan una forma cuadrada o rectangular que a medida se eleva el tronco puede o no volverse circular. Los científicos, por todos los hallazgos, han determinado que el tronco cuadrado de los árboles de guayabillo solo pueden presentar esa curiosa forma en Valle Anton, debido a influencia del ecosistema circundante, incluido el subsuelo volcánico donde se encuentran. El Valle de Anton es un bello lugar para visitar y poder ver estas únicas y curiosas formaciones de árboles de tronco cuadrado donde además puede verse las ranas amarillas que son venenosas y disfrutar de un clima tropical. Los árboles del tronco cuadrado de Valle Anton son una curiosidad de la naturaleza que merece visitarse en Panamá.